American League American League American League American League Bazooka American League Fresh and Party Lieghi Nena te voy a enseñar a jugar de loca dale apurate vení nosotros somos así Leghi Nunca lo vi a mi viejo así ¿Será cuando hay guerra? O estará tomando mucha Pepsi Cada vez más gente elige Pepsi ¿Por qué estoy aquí? Porque quiero mostrarles nuestro nuevo CEDAL DUO con ProVitamin B Finalmente la tecnología de un 2-in-1 que tiene el poder con ProVitamin B penetra el pelo, nutre y fortifica y da su brillo CEDAL DUO CEDAL DUO ahora compró vitamina B nutre y fortifica CEDAL DUO CEDAL DUO ahora compró vitamina B nutre y fortifica ¡Fua! Mamá, ¿qué pasa en la mesa? Es que la vajilla quedó encantada con Ala Cristalino Basta un poquito para que su vajilla refleje un brillo cristalino Ala Cristalino desengrasa a fondo rinde más y cuida sus manos Nuevo Ala Cristalino para que su vajilla refleje un encanto cristalino Damas y caballeros les estoy ofreciendo el más completo plan de medicina privada Todas las medicinas privadas son confiables Atención domiciliaria Alta compleja Cumplen lo que prometen Sin autorizaciones Sin carnet Cirugía estética Enfermeras experimentadas Internación en las Bahamas Y si usted no se enferma entra en el sorteo por una bicicleta Llevan marca Llevan caridad Llevan caridad Llevan caridad Llevan caridad Llevan caridad Femeba Salud es seriedad profesional Una gigantesca organización a su servicio Femeba Salud Chicleas Cuando sirve leche las tres niñas, el único agregado lo pone usted Leche las tres niñas, ahora también en Sallet Toda leche, todos los días Titanium, el metal de las naves espaciales y del Citizen Titanium Y liviano como una pluma, inalterable, eternamente nuevo Cinco veces más duro que el acero y suave como la seda Citizen Titanium, la elegancia perfecta Colección Citizen Titanium, el reloj supremo Pirí, pirínase, pirí, pirínase Para grifes y resfríos, tómese, pirínase Pirínase, para grifes y resfríos Pirí, pirí, pirínase No comas chocolate No te maquilles No comas fritos No te laves con jabón No comas picantes No te toques la cara No comas Y si probás Sufisans antiacné Sufisans antiacné elimina puntos negros y barritos rápidamente Qué sensacional, duerme tan bien y tan rápido Hay días que lo miran mal Si el día lo mira mal, Alical Analgésico para el dolor de cabeza Digestivo efervescente para el malestar estomacal Alical es doble alivio Candilera cara al día con Alical Calidad Sterling Tomas la vida con humor Por eso es príncipe de la voz El gran sabor, lima, limón Esa es tu elección Es alegría, es división Es tu manera de vivir Su transparente de verdad Trae de la voz Trae de la voz Zapatillas de los Simpsons Acompañen tus aventuras Lo más lindo para el Día del Padre Es hacer un alto y pegarse una vuelta Sí, por Alto Palermo Shopping Porque todos pueden comprar los regalos más lindos a precios increíbles Y si compran Alto Palermo Shopping Con esta tarjeta Suba puntos y recibe premios No sigas al rebaño Vieja El sabor de la cerveza Cuando tiene mucho ser Hay algo que tenés que tener Frescura Víquidos y sales minerales Energía Que solo te da Gatorade Gatorade Ven, se la hace profunda Ahora los Simpsons También son una divertida línea de tocador para chicos Jabón y colonia Shampoo con aroma a chicle De todos los personajes Con cabezas coleccionables Y muchas cosas más para jugar Regalarte o regalar A Simpsons Les gusta que los regasten Si quiere mejorar su imagen Descubra Philips Matchline Funciones computarizadas en pantalla Más de 750 líneas de resolución horizontal Picture in Picture Sonido Hi-Fi estereofónico Dolby Surround Sound Invierta en su imagen Philips Matchline Kenya Sharp El mejor regalo para papá Se desliza en mi boca Y el frío Y el frío No se termina Ahora en Pumpernic Pedí la cajita de los Simpsons Recordá y coloreá mi dibujo Y deposítalo en los buzones de Pumpernic Ganarás fabulosos premios No lo olvides man Vení a Pumpernic Y pedí la cajita de los Simpsons Tomas la vida con humor Por eso sorprende está en vos El gran sabor mi marimón Esa es tu elección Es alegría, es ilusión Es tu manera de vivir Es transparente de verdad Vamos todos a cantar La hora de la sopa Estamos secos Es un buen compañero Es un buen compañero De los chicos Sí, sí Vamos a cantar Gallos Nord Suiza Tu buen compañero En su línea inteligente Longby creó el lava-seca ropa Que después de lavar y centrifugar Seca su ropa por aire caliente Lava-seca ropa Longby El único lava-seca ropa Con bazooka Dimas Fuentes Viaja a Walt Disney World con sus padres Seguí participando y gana Wow, man Ahora Pepsi, Pepsi 7 Up Presentan una promo que es sensacional Si juntas seis tapitas Te llevas Un vaso Simpson para coleccionar Juntas las seis tapitas Solo seis tapitas De Pepsi 7 Up Seis motivos podés encontrar Una forma divertida de tomar Pepsi 7 Up, Pepsi 7 Up Si juntas las seis tapitas Te llevas Vasos Simpson para coleccionar Wow, man Con Pepsi y 7 Up todos ganan Destapá y coleccionalos, man Búscalos en los centros de promoción El cólera ataca nuestro país Y se lo combate con higiene Si usa letrinas, límpelas diariamente Y desinfectelas con lavandina diluida en agua Use un pocillo de lavandina concentrada cada 10 litros de agua Es importante recordar que debe ser preparada en el momento de usarse Los papeles de uso higiénico deben ser arrojados dentro de las letrinas Y nunca almacenarse en canastos o baldes Recuerde, en caso de diarrea, consulte con urgencia al médico Al cólera, entre todos Podemos derrotarlo Citea Sistema Teleeducativo Argentino Nuevo limpiador líquido desodorizante Opción Verde A base de jabones vegetales, alcohol y aceite de pino natural Limpia profundamente pisos, azulejos y grandes superficies lavables Por un mundo más limpio Opción Verde Productos que limpian su casa cuidando la naturaleza Presentamos el nuevo Milka Lila Pause Un delicioso y único relleno de yogur y frutillas Y toda la suavidad del chocolate Milka Que nada interrumpa el placer de tu pausa Nuevo Milka Lila Pause Tu pausa de chocolate Ay, quisiera yo tenerte junto a mí Esta fiesta está muy buena y es por ti Mi papá es japonés y trabaja en Sancho Este televisor Sancho lo vino a hacer él Mi papá me contó todo lo que tiene Pero yo no me acuerdo Lo que me gusta es que dice que este televisor le salió como yo Bueno, lindo y japonés Y con la mejor garantía en Argentina La garantía oficial Sancho Nuevo televisor Sancho La mejor garantía Que no nos sorprende el invierno Contra el resfrío, tome vitamina C Refuerza las defensas, alivia los síntomas y reduce la duración del resfrío Tome vitamina C Un consejo roche ¡Viva! 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 Un día jugará en la selección. Ahí también vamos a estar con él. Topper, fuerza que crece. Sí, todas las ganas de estar juntos en el Estadio Obras para participar y jugar todos los días por la moto y ganar muchos premios más. Toda la música de Cris y un invitado especial sorpresa. Sí, júgate conmigo en el Estadio Obras. Te esperamos sí o sí. Hasta ahora ciertos YouTube prometen lavar y desenredar. O lavar y acondicionar. Pero tu pelo necesita otra música. Koffler, tan puro y exquisito que no parece real. Por fin hay un yogur para mezclar a mi manera. Yogur bien natural para mezclar con lo que quiera. Yogur que por sabor y calidad es el mejor. Y si tenía que ser la sed de mi ciudad. Yogur para mezclar a tu manera. Porque tu pelo necesita otra música. Llegó Belapol Wash & Care. El primer shampoo triple acción del país que lava, desenreda y acondiciona con efecto balsámico. El primer shampoo de la noche es el mejor. Creado por Belapol de Alemania con la más moderna tecnología. Belapol Wash & Care. Shampoo de triple acción. Wilpan, combate gripes y resfríos. Wilpan, el antigripal diferente. La cajita feliz de McDonald's presenta... La bella y la bestia. En la cajita feliz, encontrá a los personajes de la bella y la bestia. Uno diferente por semana para divertirte en un mundo mágico y genial. No te olvides. La bella y... La bestia en McDonald's. Llegó el arma que limpia y desinfecta eliminando los gérmenes al contacto. Pato Purific con Germinex. Su exclusivo pico aplicador acaba con todos los gérmenes del inodoro aún debajo del borde. Pato Purific. Limpia y mata los gérmenes al contacto. Ahora, un smac por un smac. Philips y Whirlpool, dos marcas líderes, se unen aquí y en el mundo para ofrecerle... ...heladeras y freezers con nuevos sistemas de frío. Lavavajillas silenciosos y eficientes. Microondas con sistema Twin Wave. Con Philips Whirlpool, prepárese a una nueva dimensión en confort. Philips Whirlpool brinda mayor calidad a su vida. ¿Sabes lo que más me gusta del cole? Que en el recreo puedo tomar Pepsi. Cada vez más gente elige Pepsi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Banco de Galicia. Beneficios ayer, hoy y siempre. Chicos, veamos las tareas. Matías, pasa vos. Hola, venida. Cuadernos y repuestos Rivadavia Se puede borrar y volver a escribir Nicolás, pasa al frente Ahora, lo más completo para tu pelo es Dimensión 2 en 1 Shampoo y crema de enjuague en un solo producto Dimensión 2 en 1 Lava y desenreda de una sola vez Y tu pelo queda limpio, suave, brillante y fácil de peinar Dimensión 2 en 1 Shampoo y crema de enjuague en un solo producto Nada más práctico Motociclo Baiqueña Full Encendido electrónico Variador automático de velocidad Equipamiento Full Carga útil de 120 kilos Con todo y para todos Motociclo Baiqueña Full Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Pepito de Terrabusi! ¿Quién puede parar? Ahora hay préstamos a medida de sus necesidades y de sus posibilidades. Porque Pancorrío está más cerca suyo y de su empresa. Pancorrío, siempre cerca suyo, para que usted esté siempre un paso adelante. Ahora piojos cilindres tienen los minutos contados. En todos los diez minutos, los mata el humat. ¿Los mata el humat? ¿Cómo se imagina usted la lavandina ideal? Quiero que tenga tapa indiolable. Que desinfecte a fondo, para proteger a mi familia. Que quita estas manchas y blanquee la ropa sin dañarla. Así. Una lavandina que garantice la máxima pureza. Que sea una marca de confianza. Aquí está la lavandina que usted nos pidió. Para su casa y para su ropa, a la Casa y Ropa. La lavandina ideal. En la Argentina y en el mundo, ninguna otra tarjeta le abre tantas puertas como MasterCard. No. 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 No Pusit 10 es la primera crema desenredante con garantía piojicida por escrito. A los piujos le ganamos por goleada. No Pusit 10, piujos 0. No Pusit, familia de pediculicidas con prestigio y seguridad cintial. Comienza una nueva era en salud y sabor con línea natural de Terrabusis. Línea natural de Terrabusis. La naturaleza y todo su sabor, línea natural. La nueva era es línea natural de Terrabusis. Línea natural de Terrabusis. Una nueva era en salud y sabor. Un día en el valle, los dinosaurios descubrieron algo muy divertido. ¡Dinobo! ¡Dinobo por aquí! ¡Dinobo por allá! Todos se dieron el gusto con tutti frutti, uva, frutas tropicales, turazno, manzana y naranja. Todos querían Dinovo para hacer los Dinovo más grandes. Dinovo, el chicle de enorme sabor. Un diseñador de Paper Mate buscaba hacer más cómodo un bolígrafo. Entonces tuvo una gran idea. Goma. Nuevo Paper Mate Flexgrip. Un cuerpo de goma que hace la escritura más cómoda, sin dolor. Paper Mate Flexgrip. Sienta la diferencia. ¡Ban! ¿Te avisaste a los chicos? Ya lo hago, viejo. Chicos, vengan a Pampernic y pidan el menú Simpsons. Una hamburguesa con queso, frenes, gaseosa y un muñequito de los Simpsons. Vení a Pampernic y coleccionálos, man. 60 años al servicio de la gente. Gracias por su confianza. Banco Cooperativo de Caseros. Para tener el pelo bien, yo necesitaba un shampoo y un acondicionador. Una complicación. Yo quiero lavar mi pelo y listo. Por eso uso el nuevo Pantene Wash & Go. Shampoo y acondicionador, todo en uno. El nuevo Pantene Wash & Go deja mi pelo limpio y mucho más fácil de peinar. Sin tantas complicaciones. Con Pantene Wash & Go, yo lavo mi pelo y listo. Nuevo Pantene Wash & Go. Pelo espléndido, de una vez. Está llegando el gasoil por el poliducto. Verifiquemos la densidad. ¿Nivel de coloración de la nafta? Todavía no es perfecto. Número de octanos, más de 95. En YPF, llevamos a cabo severos controles para comprobar que los productos que salen de nuestras destilerías... ...sean los mismos que llegan a las estaciones. Ese cuidado de la calidad tiene un nombre. Calidad certificada. Camión controlado. Colocamos precinto. Por eso, cuando usted elige YPF, está optando por lubricantes y combustibles altamente controlados. Ponga de la firma. Este hombre es un dentista. Lo encontramos cepillándose los dientes. Buen día, doctor. Muéstrenos. ¿Qué marca de cepillo dental usa? Lo que imaginábamos. Presentamos Oral B. El cepillo usado por los dentistas en todo el mundo ahora llegó a la Argentina. También en su modelo Indicator, cuya banda azul pierde su color a medida que se desgasta... ...y así señala cuando reemplazarlo. Nuevo Oral B. La marca que usan los dentistas. Pobrecito. Estás empapado. Porque su bebé merece una noche más feliz... ...presentamos el nuevo Doofy Ultra con exclusivo Gelsec. Doofy Ultra es súper absorbente y mantiene más seco a su bebé aún durante toda la noche. ¡Qué bien durmió mi bebé! ¡Y qué sequito! Nuevos Doofy Ultra. De día y de noche, estará más seco y feliz. ¡Agregué y ven! ¡A su vida! ¡Agregué y ven! ¡A su vida! ¡Agregué y ven! ¡A su vida! ¡Agregué y ven! ¡Agregué y ven! ¡A su vida! ¡Agregué y ven! Motociclo Baiqueña Full. Encendido electrónico. Variador automático de velocidad. Equipamiento Full. Carga útil de 120 kilos. Con todo y para todos, Motociclo Baiqueña Full. ¿Qué tiene Capshambon adentro? ¿Es rico? ¿Es dulce? ¡Capshambon! ¡Capshambon! ¡Tiene un sabor! ¡A Lucy! ¡Capshambon! ¡Es la justa medida! ¿Tiene crema de marroquíña? ¡Tiene crema de marroquíña! ¡Tiene crema de marroquíña! ¡Capshambon! ¡Esto! ¡Esto! ¡Le prometí una torta de chocolate! ¡Capshambon! 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 ¿Y cómo te fue? ¡Bárbaro! ¡El profe me dijo que tengo algo de Gaby! ¡Gaby! ¡Para un poco! ¿En qué te pareces a Gaby? ¡Mirá! ¡En que las dos tomamos Pepsi! Che, para, para que te la estás tomando. ¡Cada vez más gente elige Pepsi! Edisierra presenta su último trabajo. Fest. 18 y 19 de septiembre, Teatro Ópera. Entradas en venta en el teatro. Te invita Toffee. Una dulzura especial. Hay gente que para vivir mejor, elige una cerámica especial. Cerámica Sanón. Todo lo demás, viene después. Ya están a la venta, las tapas para encuadernar el primer tomo del diccionario enciclopénico salvado. Reclámelas en su kiosk. Una nueva entrega de La Nación. Nuevo Rexina Acción Gradual, barra. Rinde más. Y más. Y más. Mucho más. A mayor exigencia, mayor acción desodorante. Porque el calor corporal, activa sus exclusivas microcápsulas. Nuevo Rexina Acción Gradual, barra. Tu mejor opción. Sindor. . ¡Qué suerte que se inventó el cepillo de dientes! ¡Qué suerte que se inventó la cuchar! ¡Qué suerte que Odorono Plus ya inventó para su crema el nuevo aplicador Practix System! Odorono Plus Crema Practix System. Suave, práctico, desecado rápido. ¡Qué suerte! Se pinta en sus seis sabores para disfrutar. Ahora, piojos cilindres tienen los minutos contados. ¿En todos los diez minutos? Los mata el UMAT. ¿Los mata el UMAT? Es un medicamento recomendado por el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud. ...menciones, poemas, relatos, en fin. Habitando el silencio sonoro... Tomársela suelo en La Noche Que Me Quieras. Con él también crece el efecto continental. ¡Viejos son los trapos! Lo nuevo para pisos es Superbalerina. No más trapos para pisos ahora brillan mucho más Y donde paso limpio yo Fácilmente vuelvo a escurrir al Como nueva siempre estoy Y duro mucho, mucho más Superbalerina yo soy ¡Ah! ¡Ah! Ahí vienen los chicos Les gusta jugar ¡Ja, ja, ja! Hacernos la lucha Se sienten, llegan ¡Ahí viene el pampero! ¡Uh! ¡Vampero infantil! ¡Ahí viene el pampero infantil ¡Ahí viene el pampero infantil! ¡Ahí viene el pampero infantil! El algodón viene de estrellas No hay nada, nada igual Es blanco como la nieve Es liviano y natural El algodón viene de estrellas No hay nada más natural El algodón viene de estrellas Y siempre viene bien Algodón estrella Algodón estrella Esto como yo Yo más El nuevo vívere Súper concentrado Rinde como un litro Con una pequeña cantidad Más y más ropa que da Chuapechita, chuapechita ¡Mmm! Y con un súper perfumito Nuevo vívere Suavidad y perfume Concentrados Para un súper rendimiento ¡Mmm! Soy tan, tan chuape Que te súper quiero ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Zapatillas de los Simpsons Acompañen tus aventuras Con su aplicador descartable exclusivo Tampax hace muy fácil Lo que parecía difícil Con Tampax No pasa nada Sienta el toque delicado De Cades Un jabón con glicerina Y fragancias naturales Que deja su piel Suave y perfumada Revele su belleza natural ¡Oh, Dios mío! 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 Gracias.